O sea, ¿qué quieres que haga, pereira? ¡Están jodiendo mi carrera! Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo más. Yo soy el Dogus, y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece bastante interesante. Bueno, son dos temas en realidad. El primero vamos directo al grano, porque en el segundo sí tengo muchas cosas que opinar respecto al segundo. Pero en este primero, Comanche expone lo que es la hipocresía streamer. Y vamos a ver qué tiene que decir Comanche, que es un perfil que ha estado pegado a la gente de la mal llamada élite streamer, y que ha estado relacionándose con ellos y que ahorita pues ya no está tan relacionado con todos ellos, ¿no? Recordemos que Comanche en su momento cuando agarró fama, todos los streamers querían colaborar con él y la chingada, y luego lo empezaron a afunar por cachondo y ya la dan, casualmente ya nadie quiso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decir Comanche de toda esta situación. Que veo tal cosa que yo me quería pedir un Starbucks o algo y de la nada veo tal cosa. Gente, la gente es muy hipócrita, ¿eh, gente? En serio, gente. La gente es demasiado hipócrita. Yo creo que no hablamos a los creadores que son reales en esta puta plataforma. Yo creo que lo que acaba de decir es verdad. Un streamer, yo no me voy a poner como ejemplo, porque siempre dicen que me proyecto a algunos pendejos. Esto para mí es un pasatiempo nada más. Pero yo conozco a algunos streamers que son en realidad reales con la gente. Son personas normales, pero como no andan metidos en polémicas y no andan hablando chingaderas de los demás, no les dan una visibilidad o la gente como que no le interesa tanto eso. La gente quiere ver una figura más polémica porque al final de cuentas la figura del streamer y el youtuber, pues es como el payasito de la tele, ¿no? Entonces, es así cuando nosotros vemos a alguien más normal, a alguien menos disruptivo, a alguien menos diferente, pues no se le presta la misma atención que a una persona que es todo lo contrario, ¿no? Una persona excéntrica, una persona pues que es polémica y cosas por el estilo. Esta chingadera que siempre dicen todos los streamers que suena a una pinche promesa vacía o un argumento vacío de es que si yo contara, si yo contara, no güey, o sea, a mí, por ejemplo, yo no me voy a poner como otros canales de chisme de cuéntalo, cuéntalo, güey, cuéntalo, no güey. O sea, cuéntalo si lo quieres contar. Si no lo quieres contar, no lo cuentes ni lo menciones, cabrón, pero no andes amenazando. O sea, si tú genuinamente quieres contar algo para chingar a otra persona, estás en todo tu derecho, güey. Y ya a los que querramos opinar del tema, opinaremos. Pero si no lo quieres contar, pues ¿para qué lo sacas, no? Se me hace una chingadera hacer ese tipo de comentarios vacíos, porque al final es lo que son. Stream y contar todo lo que sé de Twitch y a la mierda todo. Pero claro, sería gente que a lo mejor no merece irse, ¿sabes? Y ahí es cuando yo me freno, cuando digo, ¿sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a contar? Porque hay gente, la verdad, que hay gente buena en Twitch. Que a mí me funan, la gente me funa, me ve y dice, ¿Qué pedazo de mierda es lo peor? Pero, gente, la diferencia de yo como creador de contenido y de otras personas es que todo lo que yo alguna vez he hecho mal, se sabe. Esa es mi diferencia. Yo no guardo ningún secreto. Yo no tengo, o sea, yo no tengo algo guardado por ahí. No, todo se sabe. Lo de mí se sabe lastimosamente. Esa es la diferencia entre mi persona y otros creadores de contenido. He fallado, claro, he fallado. Pero es que ahí estaba... En eso yo creo que sí. El Comanche no ha sido una persona que... O sea, es un güey que es medio cachondo y que la ha cagado, pero tampoco como que ha ocultado o tratado de ocultar esas cuestiones, sino que él suele encararlas. Él suele ir de frente con estas funas, ¿no? Que le quieren hacer y cosas por el estilo. O sea, no es una persona que se caracterice por ser un bienqueda o así. Y no solo en Twitch, youtubers, tiktokers que conoces y dices, claro, esto ya está mal. Hay cosas que hay, cosas ilegales sí, pero hay otras cosas que moralmente no están bien también. Y tú dices, y a esta gente es la que la gente tiene como dioses. Hay mucho creador de contenido que son unos mierditas en la vida real, pero la gente solo se basa, o la mayoría de las personas, sobre todo las personas menos maduras, se basan solo en lo que ven en la pantalla. Y no son capaces de discernir si la persona a la que están apoyando, pues en realidad es un hijo de la chingada o se comporta así, de, amiguitos, vamos a hacer las cosas bien, somos positivos. Pero en su vida personal son unos mierditas, ¿eh? O sea, gente prepotente y hacen un chingo de cosas y son capaces hasta de vender a su familia por cualquier cosa, ¿no? Empezando por esos güeyes que se venden a los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, seguimos ahora con el tema, creo yo, más importante de toda esta situación y es el tema de el chocas en Permadeaths, en Permadeaths, o Permadeaths, ¿no? Pero es un servidor de Project Zomboid, donde si te mueres una vez nomaste. Y pues sabemos que Project Zomboid es un juego survival y PVP y PVP, es decir, que tú peleas contra zombies y peleas contra otras personas y hay personas conectadas. Y pues es una emulación de un apocalipsis zombie, ¿no? En este juego, en este servidor, las reglas no indican que tú no debas matar a nadie. Es decir, pues se tiene en cuenta que cualquier persona te puede matar así como tú los puedes matar a ellos. Bueno, hubo un evento de PVP y pues el equipo de chocas o el grupo de chocas se encontró con el grupo de BBQ o BBQ y pasó lo siguiente. De hecho, Johan estaba reaccionando. Esta es la reacción de Johan, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo que chocas tiene que decir de todo esto. Aquí está el barbe, aquí está el equipo de chocas. ¡No tengo nada, chicos! Miren, aquí está, aquí está el mono del chocas. Este es el del Orslog y este es el barbe, ¿no? Y les dice, yo no tengo nada. ¡Yo no tengo nada! ¡Es lo que somos en la realidad! Yo solo quería... ¡Ojo, le dijeron, quédate quieto, anda! ¡Ojo, le dijeron, quédate quieto! La indicación de este güey... La indicación de Orslog fue, quédate quieto, que es la persona que está en ventaja. Y pues pasó lo siguiente. ¿Cuántas balas? No se quedó quieto. ¿Cuántas balas tienes, barbe? ¿Cuántas balas tienes? ¡Que no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No, balas! ¡No me empujes, coño! ¿Qué empujas? ¿Qué empujas? ¿Qué empujas? ¿Qué empujas y me empujas, tío? Os dije que este evento no íbamos a venir a hacer el tonto. Íbamos a venir a matar a la gente. Pero... Lo siento, tío. ¿Por qué me empujas? Yo... Ok, ahí está. Hasta aquí puedo decir que el chocas no hizo nada malo. Ni el chocas ni Orslog hicieron nada malo porque el juego va de eso, precisamente. Te encuentras un jugador, tú puedes decidir si lo matas o no, cuando quieras. Se le dijo, no te muevas. El güey se movió y lo mataron, ¿no? Como en una serie de zombies, vamos a ponerlo así. Como en una serie de zombies, ¿no? Pero muchos creadores de contenido, incluido y yo, Juan, dijeron unas cuantas pendejadas. Sinceramente, ir los tres en el coche, tendrá 300 horas. El Orslog no es... 200. No te esperes que... Tienen 200 horas, que pueden ser 10 días jugados. Eso no es nada para agarrar expertise en un juego. O sea, sabrán un poquito más, estarán más al tiro, pero no es una ventaja abismal de tener a lo mejor 3.000, 4.000 horas. Ahí sí dirías, oye, cabrón, no chingues, pero son 200 horas. O sea, el tiempo es bastante corto, que tiene Chocas jugando, se le da mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decir Chocas, para esto me voy a mover aquí arribita yo. ¿No? Aquí, mero. La gente no sé qué es, eh, quiero decir. Claro, no, yo no me parece bien. Tres personas contra una que va en un coche, estás literalmente abusando. Que se juega así, ¿eh? Y es el juego y me parece guay. Pero imagínate la que se liaría si fuese al revés. Imagínate, imagínate, imagínate. Dudo que ninguno de los tres se lo tomara bien. No, pero es que es totalmente... Efectivamente, y ahorita Chocas va a decir esto, pero efectivamente, si otro equipo hubiera venido en contra Chocas y lo hubieran matado, pues se habría enojado también, claro. Totalmente normal. O sea, la opinión de Juan es totalmente normal. Es cierto, yo me hubiese quejado y me hubiese cagado en su padre y me hubiese ido de la serie. Es lo que hay, claro que sí. O sea, hay alguien que esperase que mi reacción sea, bueno, me han matado, hasta luego, que vaya bien. No, diría, me cago en su madre, como lo coja en la próxima serie, lo voy a reventar, voy a ir a poner la muerte, y diría a su chat, y diría, me cago en tu madre, hijo de la... La próxima serie me voy a cagar en todos tus... Por supuesto que sí. Me da igual quién hubiese sido. Hubiese hecho eso. Pero ya está, es una partida que produce un boy y ya está. Porque esto no es culpa digna de la organización. O sea, es como de que, ah, bueno, me dejé llevar y me encabroné porque ya llevaba un avance y me mató este güey. Y vas y le dices, hijo de la chingada, te pasas de lanza, ¿no? O sea, nada malo. Pero es muy diferente cuando ya dices, es que pobrecito, nada, pobrecito, nada. Y el otro güey, si, por ejemplo, Chocas se va a quejar con el otro güey, el otro güey también le puede decir. Entonces, hola Chocas, mira, esto es para ti, güey. Toma tu comida. O sea, tirarse cagada, ¿no? ...ni de nada. Esto es muy distinto a lo que pasó en Minecraft Extremo con los tíos de 15.000 horas. Aquí no hay nadie de 15.000 horas. Aquí hay gente que sabe un poco más y gente que sabe un poco menos. Una persona la hemos matado porque estaba sola o porque juega sola. La ha pillado un grupo porque es un juego de grupos y somos unos abusones por haberles matado un grupo. Yo, de verdad, es francamente estúpido lo que me planteáis. Somos los malos de la película, pero una serie de PvP con un grupo de gente con 250 horas en total o 260 horas en total, hayamos matado a tres o cuatro players que nos hemos encontrado haciendo PvP en un evento de PvP, pues, hombre, francamente me sorprende, la verdad. Me esperaba a los fandoms y a niños y tal diciendo tonterías. Pero, coño, los streamers, la verdad es que no, francamente. Cuando yo soy el primero que ha muerto un montón de veces en formas mucho más injustas que esas. Y solo me quejé de la de siempre, del juego del calamar, que me parece que lo hagan así. Me parece que haya... En esta cuestión, tiene toda la razón el chocas, o sea, no hizo nada malo dentro de lo del juego, no fue una cuestión de que se haya aprovechado él de su vasto conocimiento en Project Sunvoid, que tampoco es tan bueno el chocas, y pues el juego es de matar a otros jugadores también, o sea, muchos streamers están acostumbrados a... Ay, es que las casitas y los muñequitos y voy a hacer mi casa. No, güey, en esta serie desde el principio se dice que es un survival, es de tirar putazos, es de defenderte y sobrevivir contra jugadores o los monstruos del juego. De eso se trata el show. Pero, pues, si hubiera una regla que dijera no se pueden matar en los primeros días del juego, ah, ok, ahí sí va a encontrar las reglas. Pero esto no está haciendo nada malo el chocas. De hecho, ni siquiera es una cuestión que puedes decir ay, es que es abusivo. No, güey, porque el juego así es. Y es lo que lo hace interesante, güey, pero los streamers están muy acostumbrados a eso de ay, ahora voy a hacer mi casita y voy a platicar con mi vecino. Vamos con mi vecino. No, cabrón. De eso no se trata esta serie, este evento no se trata de eso. Gente con 15.000 o 20.000 horas jugando a un juego de Minecraft. Ya está, y yo me queje de eso y con mi razón. Otra cosa es que estés de acuerdo o no, tío. O sea, tú te estás dando cuenta de tu pasivo agresividad conmigo, en plan... No es el tema... Ah, el Barbie le va a decir varias cosas. Aquí lo va a mencionar. ...a la persona, pero claro, es una responsabilidad muy grande el echarme de la serie. Ya, cabrón, ¿y qué quieres? ¿Que no hagamos PvP en el evento de PvP, tío? Claro, es que... ¿Qué quieres que te conteste, Barbie? Con total honestidad, ¿qué quieres que te conteste? Que he fallado a mi responsabilidad de hacer que te lo pases bien en la serie. Esa es la respuesta correcta, no lo sé. O sea, ¿está malo qué he hecho entonces? ¿Matar en una serie de PvP? Hostia, tío, no sé, no entiendo. Oye, perdona, tío, que estaba aquí leyendo cosas. Estaba hablando con la peña. Pero, tío, que no hay nada que discutir, que no hemos hecho nada raro, tío. No hay nada que discutir y nadie hizo nada raro. O sea, ya, güey, te mataron en una serie que va de eso, de survival. Si no quieres que te maten en una serie de survival, vete a una serie de Minecraft y ponte a jugar o vete a jugar Animal Crossing, güey. Tal cual. O sea, no chingues. Si no quieres tener ese tipo de situaciones, no te metas a estas series que son de este estilo, güey. Malo fuera, por ejemplo, si tú estás solo y llegan sobre ti desde el primer momento y dices, oye, cabrón, qué pedo, ¿no? O alguien que te cae mal o que traes pedos con él llegue y a cagar el palo. Ahí sí. Pero en este caso, era un evento de PvP. Tú te pudiste haber ido a otro lado y era simplemente te encuentras a alguien y tú decides si lo matas o no. O sea, chocas y su grupo no hicieron nada malo de ninguna manera. De ninguna forma lo hicieron mal. En absoluto. Hemos jugado el juego. Es que... Ya, ya, pero es que me han puesto un clip de Juan. Me han puesto un clip de 13. Me han puesto un clip de tal. En plan, qué poca empatía, qué cabrones, con tantísimas horas. Y yo diciendo, pero colega, si yo tengo 100 horas fuera de permadeas en Proyezón. Vale, que yo soy un pro. Entonces, en el próximo PvP cuando nos encontremos a alguien voy a decir, chicos, empatía. No me disparéis. Y ya está. Chocas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que el mismo Chocas lo puso a repasar. Es cuando él estaba en Minecraft Extremo. Y este güey, el Oli y otras personas tienen un chingo de horas en Minecraft comparado a lo que... Este güey ni siquiera sabe jugar bien Minecraft. Y vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? Dale tu pechera, Anony. A Abre. ¿Mi pechera? Una polla. Prefiero morir. ¡Oli! Pero no lo mates. Dale, lo va a matar. ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! Me mata. Y yo sin puta idea de jugar. Espera, 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 espera. Quédate aquí. Barbie, Justy y los llorones. Quedaos, quedaos. Mira. Mira lo que hace un hombre. Pensé que no lo haría, pero bueno, nos vamos al Dark and Darker y ya estaría, chicos. Bueno, pues iris por iris, tío. Ha sido bonito mientras ha durado. A ver, está en su derecho. Está en su derecho. La peña hace grupo y tal. Está en su derecho. No hay nada que decir. Pensé que no me iba a pegar, ¿eh? Honestamente. O sea, pensé que lo decía de cachondeo. Si no me hubiese intentado defender. Pero claro, un tío que tiene 10 mil osa en el Minecraft, pues no creo que le pudiese ganar. Pero lo que no voy a hacer es darle los objetos que me ha costado a mí farmear, ¿sabes? Claro. Vale, pues nada. Hasta aquí la suerte. O sea, hasta aquí la serie, chicos. No le vayáis a decir nada, ¿eh, chicos? Es lo que hay. O sea, el juego es así. Si te quiere traicionar y te quiere matar, es lícito. A lo mejor no tendría que haberles hablado ni haberles dicho nada, pero es fallo mía. Ahí lo que debió haber hecho en ese entonces es los ves llegar, corres, corres y te vas. No te quedas ahí de que ay, sí, no. Corres y te vas y evitas que te maten. No sabes, por haber confiado. Es lo que hay, es lo que hay. Eso es un hombre. Vale, quiero que me mires a los ojos. Eso es un hombre. Algo que no seréis vosotros nunca. Eso es un hombre, ¿vale? Eso es un hombre. Cuando yo me quejé de Lich me quejé con razón porque es un... Lo fue. No sé si lo es hoy en día, espero que no lo sea. Pero esto también fue un abuso y me callé como una... Eso es un hombre. Lo que tenéis ahí delante. Eso es un hombre. Una serie que es Michael Festremo en la que nadie mataba a nadie. Nadie. Literalmente tres personas andaban matando a la gente. Era una serie de roleplay. Michael Festremo. En la que la mayor parte de la gente moría contra zombies. Me incluyo. Nadie mataba a nadie tampoco. Eso es un hombre. Para que toméis notas. Sin empatía. Sin empatía, Oli Gamer también. Sin empatía. Eso es un poco más cerrada de boca no te puedo meter. Aprender a ser hombres y afrontar las cosas. Tomarte algo bien es eso. Tomarte algo bien no es decir bueno, no, yo me lo tomo bien pero bueno, es una falta de empatía, es una falta de responsabilidad, estás echando a una persona de la serie, me parece muy muy mal, es una muy mala reacción, creo que es algo desproporcionado, no va de eso la serie, pero me lo estoy tomando bien, me lo estoy tomando bien. Lo único que os digo es que, bueno, hay que saber encajar los golpes. Yo me quejé, es cierto y lo reconozco y es verdad. Y lo vuelvo a decir aquí. Cualquier tío con 45.000 horas que se meta en una serie a la que le han invitado y que se dedique a abusar de la gente y me parece un gilipollas y me chupa la... Tienes razón. Y punto. Y lo seguiré defendiendo allá donde vaya, pero que tú digas que yo soy un tío de 45.000 horas por haber jugado 100 horas al Project Zomboid, es de... Y si piensas que eso es hipocresía, tienes 13 años y eres imbécil, vale, ya está. O sea, si no eres capaz de diferenciar una cosa con la otra, eres tonto. Lo siento tío, vas a tener que vivir con ello toda tu vida. Pues bueno, Chocas ha cometido también muchos errores, yo no sé si ser de hombre también es hacerte multicuentas, y andar autocromándotela en internet. Eso no sé si también es ser de hombre, pero en este caso, Chocas tiene razón. La serie va de eso precisamente, de matarse unos contra otros, de eso va. No hay de otra. Así es esto, de eso va. Pero, estos güeyes se le quejaron y se le pusieron pendejos. Yo creo que también un poquito eso de ser hombres y ser hombres es como de... No sé, un poquito exagerado por parte del Chocas. Yo diría, ya agarren el pedo, ¿no? O sea, no se hizo nada malo, las cosas son así, no te gusta ni modo, o sea, yo no puedo hacer más por ti. Eso yo creo que sería lo correcto, pero bueno, Chocas se lo quiso llevar a un siguiente nivel y, pues, lo que pasó fue eso. Chocas aprovechó en un juego de matar otros jugadores, mató a otro jugador y ya. No es como que él haya dicho, ay, a ver, voy a ver si voy contra Auronplay, un decir Auronplay, a cagarle el palo. Yo tengo mil horas y voy a ir contra él y de ahí voy a sacar contenido. Ahí sí es pasarse de lanza. En este caso, simplemente se lo encontró, se le dijo en su momento y en el clip aparece, no te muevas. se movió el güey. Pues ni modo, valió madres. O sea, y se tienen que callar y aceptar que las cosas son así y ya, güey. Bueno, ni modo, me agarraron mal parado, me agarraron en la pendeja y me dieron en mi madre. Y ya, que sí te puedes arder, que sí te puedes enojar al principio, pero ya tratar de echarle la culpa a la otra persona por hacer lo que se puede y se tiene que hacer en este tipo de juegos, pues me parece una pendejada. Vuelvo a lo mismo. Si no quieres entrar en ese tipo de juegos porque te pueden matar, vete al Animal Crossing. O sea, haz una serie de Animal Crossing y a ver cómo te va, ¿no? O sea, pero bueno amigos, déjenme su opinión en los comentarios. Yo espero que ustedes estén muy bien. Por mi parte es todo. Que pasen un muy bonito día.